Oye, Gaby no, Gaby está en su casa, Gaby está en su casa, ¿en su casa? Sí, ella no anda con Pati, ella está en su casa con su esposo y con sus niños. ¿Cómo se llama el esposo de ella? ¿De Gaby? Sí. José Luis. Ay, tan bonita casa que tiene. Así es. ¿Verdad que nomás tres o dos hijos tienen? Dos, una niña y un niño. Sí. El niño se llama igual a su papá, ¿verdad? Ajá, Luis Damián. Sí. Tengo muchas gracias a ver a Ramón y a José, pero... Ramón acaba de venir. Ramón, hace ocho días que aquí estuvo Ramón. Lucas, sí, ya tengo muchos años que no lo veo. Lucas, sí, pero Ramón ya vino. Hace un año que vino Manuel. ¿Quién? Hace un año que vino José. Emilio, Emilio apenas llegó allá a su... ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? A Lucas. Ya vino también aquí. ¿Cuándo? Hace como unos cinco años que vino. Sí, hace mucho. Hace cinco años vino, más o menos. Pero cada vez... Pero cada vez está en su trabajo. Tal vez. ¿Y se avisará solo todavía? Yo buscaría su... abrir. A lo mejor. Pues miren mis amigas, les hice una segunda parte de este video. ¿Cuánto falta, Ramón? Un mes... un mes y medio. Sí, ya casi. Ya casi. Ya casi. Sí. A ver, fue entonces que... Ramón ya viví. Sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero tú crees que en el trabajo que tiene. Así es. Él se queda haciendo un caso ahorita. Sí. Yo le voy a dar un montón de dinero por él. ¿Quién sabe? Sí. Pues una casa ya vale mucho. Pero no son de él. No son de él. No. Él trabaja nada más. No son suyas. No son... no son de él. Se van a pagar porque la salga. Exactamente. No, qué bueno fuera que fueran de él. Se vivió en su costera de eso. Pues esas caras. Sí. Que no hay nadie abajo. No. Usted no se ve una troca ahí. No, es la moto. Ajá. Pues les decía a mis amigas que... Luego aquí en el cuarto de encuentro son mis dos mamás o uno. No, nomás Mario. Mario. Ah. Les decía a mis amigas que hice una segunda parte del video. Qué mejor de venir contigo estar acá. Sí, pues. No quieren estar con sus papás. Y les gusta mucho estar contigo. Sí. Ahora que les salieron muchas ganas de conversar, miren, aquí me tienen. Sí. Ya se quedó fácil. Todas las niñas. Pero también las niñas las traen, ¿verdad? Sí, cuando se va a trabajar. Y luego se va a la escuela ya. ¿Quién? ¿La niña? Sí, la llevan al kinder. Sí. Yo tengo que ir a Tamazula, mija. Acaba de venir. ¿Qué? Acaba de venir de Tamazula. ¿Quién? Sí. ¿Usted? Yo quería saber qué traigo del DIF. ¿Qué quiere traer del DIF? Hay mucha comida. Aquí hay comida, mamá. Y aparte usted ya no come mucho. Pues sí. A nosotros no nos hace falta ir al DIF, mamá. Sí. No nos hace falta ir al DIF. Frijoles, sopas, pero aquí las tenemos. Es que allí dan sopas, macarrones. Yo tengo muchas sopas, mamá. Sí. Tengo muchas sopas. También tiene mucha comida. Sí. Gracias a Dios. Aunque sean frijoles y sopas hay ahí. ¿Verdad que Armando o Pati le traen también, verdad? Ellos traen el mandado para que sus hijos coman. Ellos les traen todo lo que sus hijos consumen, mamá. Qué bueno. Yo lo que no me interesa es la carne. De ninguna. Bueno, bueno. Casi ni de pescado. Yo del pescado me gusta comerme. Nada más las puras macetitas. Pero, pues, eso no. Porque ni un rep en el aborrecí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que bueno. Que le regalaban cosas. ¿Y quién se quedaría con las cosas de Ramírez? Ramiro. Ay, mamá. Yo no sé nada. Todo el terreno y todo. De hecho, yo conozco a Ramiro y sé de Ramiro porque usted lo menciona. ¿Qué le pasaría? Pero yo no sé nada de Ramiro. Ya se murió. Ya tiene muchos meses que se murió. ¿Quién sabe, mamá? Yo no supe. Conozco a lo que sabe, la señora que se metió allí. Que sea la que... Quiere aprovecharse eso. Pero a mí me... Me dijo, Ramiro. Y cuando nosotros mueramos, y justo usted va a tratar. Con todo lo de nosotros. ¿Sí? Y sí. Eso también eso. Pero que sé que lo haría. ¿Quién sabe? Porque yo era la que me encargaba con... Alimentos para ellos. Pues... Ropa para la señora, para él. Todo les andaba dando. Comigas porque no tenían. Dormían a... A red del suelo. Y nada. ¿Quién sabe, mamá? ¿Quién sabe qué sería de todo eso? La casa... Creo que estaba grande el terreno. Subía para arriba de la carretera nacional de San Cerro. Luego para abajo, toda la playa. Día, mamá. Pues quién sabe, mamá. No sé qué le pasaría porque sin repente... Lo atropelló una moto. Y de eso murió. Lo vecino. Y ellos no le hicieron nada. ¿Mandé? No lo agarrarían o qué. ¿A quién? Al que lo atropelló. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Tiene ese pajarito por eso. Yo creo que va a estar el nido por ahí. ya ni se mete a la pestaña de ahí ya la mañana le toca a la que está aquí conmigo si mañana es lunes ya mañana es lunes si mañana ya viene a lo mejor andan buscando que comer los de madrid y no hay nada que comer aquí se paran como unas dos orcasitas también voy y luego que me dicen a las aulas a las pagar es que andan buscando comida vienen a comerse el alpiste que está en el suelo pues bueno pues bueno ahora si mis amigas me despido no se van a ir la pila y se clavan a tomar agua allí si me despido de ustedes dejándoles ahí ese breve video como les dije en el otro que ya estaba muy largo que se sacó y ahí y ahí les de que está bien aquí para que vean a mi mamá que era mayor milo que chayo quien sabe no se pues están igual mis amigas para que la vean que está bien y pues ahí ahí les dejo mis amigas cuídenseme mucho que dios me las bendiga muchísimas gracias por todo su apoyo en las vegas en las vegas si y para donde le dicen eso en estados unidos hasta allá vive yo creo que los muchachos se casaron también ya ya están casados un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video si dios así lo permite suscríbanse y dejen su dedito arriba hasta muy pronto si dios así lo permite que se le al hijo de hermano o no se que el que vive allá para 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 Tamazul no se ponde era el hermano de chayo el que vive para allá si Ignacio que se le murió la mujer si Evelia como Evelia se quedó solo bien pues así es la vida no mamá no se yo yo no supe de cuánta familia tiene que se le murió Gracias.